Bueno, nos encontramos con el ser más huigo, no sé si grande o bueno, pero bueno, es como límite mero odiado, es lo que hay. Disculpa que haya reído el reporteo más grande que tenía, pero es que... Sí, el reporte me ojo con él. Estamos con Pedro Pablo Supercasó, ¿de Las Condes o de qué parte? No, Las Condes, de ahí Las Condes, el barrio alto, siempre acá, pura gente burosa, ya están hedionda axila. Pasaba a Metro, pasaba a Metro, no, 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 no. No me encontré en el show Pedro Pablo. Sí, bueno, o sea, es que ya tiraron a la primera lucha el mejor luchador, entonces después de eso no podía esperar mucho, no, pero un súper buen show. Sí, el... ¿Tu saca de esta costa? No, bien, o sea, perdí, pero un detalle, era una lucha de seis, perdí por culpa al otro, dices, si un mano a mano le gano a los cinco jugos, ¿cachai? Pero no, eh... Este es Mindvlog que el límite, güey. Sí, no, pero sí, tengo pa' inflarme, tengo, ¿cachai? Pero aquí tenemos otro Mindvlog que tú. Ah, pero en otro tema ahí. Ah, ah, viste Correa, digo, he visto buenos juegos, pero este buen ni siquiera descansa a hacer juegos. No, y eso, y ahora Mr. Keiton que ganó, voy a tener unos shows más que quitar el título, así que pa' que vayan y me dan la coronación. Ah, pues entonces, mándale un mensaje a Keiton, punto, que Keiton disfrute su título porque le va a durar harto.